Escucha con cuidado estos pensamientos y trata de entender su verdadero significado. Al final, todo está bien. Si no está bien, entonces aún no es el final. Mucha gente entra y sale de tu vida, pero solo los amigos dejan huellas en tu corazón. El amor comienza con una sonrisa, crece con un beso y termina con una lágrima. No llores por alguien que no lloraría por ti. Si el amor no es un juego, ¿por qué hay entonces tantos participantes? Los buenos amigos son difíciles de encontrar, más difíciles aún de dejar e imposible de olvidar. Solo puedes llegar tan lejos como puedas empujar. Es muy duro ver cómo la persona que tú amas, ama a alguien más. No dejes que el pasado se pegue a tu espalda. Te estás perdiendo de lo realmente bueno. La vida es corta. Mira a tu alrededor de vez en cuando. Así no te perderás de nada. Un buen amigo es como un trébol de cuatro hojas. Difícil de encontrar y una gran suerte tener. Los mejores amigos son los hermanos que Dios olvidó darnos. Cuando duele mirar atrás y tienes miedo de mirar al frente, puedes mirar a tu lado. Tu mejor amigo estará allí. Los buenos amigos son como las estrellas. No siempre puedes verlas, pero sabes que siempre están ahí. No frunzas el seño. Tú no sabes si alguien se habrá enamorado de tu sonrisa. Comparte estos pensamientos con alguien especial en tu vida. Aún con aquellos que te enojan algunas veces. Recuerda, cada minuto gastado en enojos son 60 segundos de felicidad perdida. Suscríbete a nuestro canal y pronto tendrás más reflexiones frases como las que ya escuchaste. Like y comparte. Gracias. 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 Gracias.